de la ciudad de México. Debido al violento sismo que sacudió el territorio guatemalteco y justamente a las copiosas lluvias que están afectando el territorio nacional, desde esta mañana desplegamos varios equipos periodísticos de manera estratégica con el objetivo de conocer la situación actual en distintas regiones de nuestro país, Alejandro. Así es, Alan, y precisamente nuestro compañero Alfredo Mendoza se encuentra en San Miguel Dueñas, esto en Zacatepeque, si nos tiene información importante de cómo se está desarrollando las noticias allá por este sector. Muy buenas tardes, Alfredo, te escuchamos, ¿Cuál es tu reporte? Nos hemos trasladado al departamento de Zacatepeque, en donde estamos haciendo un recorrido con mis distintos compañeros, así mismo quiero informarles que me he trasladado precisamente al municipio de San Miguel Dueñas, me encuentro ubicado sobre la calle principal, en la zona uno de esta localidad, en donde pues haciendo un recorrido pudimos observar los daños que quedan luego de este sismo que se sintió en horas de la mañana, el cual fue de magnitud seis punto siete grados en la escala de Richter, aunque las personas que viven en este sector mencionan que el sismo se sintió más fuerte que lo normal, recordemos el sismo que pues se percibió hace ocho días exactamente, las personas indican que el sismo de hoy por la mañana fue superior al que se percibió pues este día, vemos como algunas losas quedan tiradas en esta acera, son algunos ladrillos que pues prácticamente sostenían la lámina de esta vivienda, han quedado tirados sobre esta acera, sobre esta banqueta, las personas indudablemente atemorizadas porque se imaginaban que este movimiento iba a llegar a más, sin embargo caminemos por este sector, por esta cuadra, la calle principal de San Miguel Dueñas en la zona uno y conozcamos qué fue lo que sintieron las personas a esta hora de la mañana, indican que también hay otros sectores que están dañados, nosotros pues hemos recorrido algunas calles, sin embargo aún nos hace falta recorrer bastante camino, desde luego para informarle a usted qué fue lo que pasó en ese lugar y qué es lo que la gente percibe. Señora, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Olga Marina Vega. Doña Olga, cuénteme un poquito cuando se cayeron esos ladrillos y también el momento en que pues fue el temblor, qué fue lo que ustedes hicieron, se sintió muy fuerte, me comenta. Sí, se sintió fuerte, pero nosotros tenemos la confianza en el Señor y nos quedamos donde mismo esperando la respuesta de Él, porque Él es grande y en Él confiamos en que no se ha llegado el día en que Él nos lleve, ¿verdad? Claro, señora, me imagino que sorpresiva su reacción al ver estos ladrillos ahí tirados. Sí, nos asustamos porque ni modo, ¿verdad? Somos humanos, pero con la confianza en Dios, pidiéndole a Él que Él tenga misericordia de todos nosotros, aunque sabemos que somos pecadores, pero sabemos que Él confía. Muchas gracias, doña Olga, muy fina por este testimonio que nos ha dado. Igualmente, señora, vamos a seguir caminando por acá para que las personas nos puedan comentar un poco al respecto de la sensación y sobre todo el temor que se percibe luego que se diera este sismo, pues, que algunos han calificado como de grandes proporciones. Vamos a seguir caminando, no hay personas afuera por el momento. Vamos a tocar esta puerta para ver si nos atienden, ya que es una puerta vecina a la casa en donde yo les comentaba que están los ladrillos tirados. ¿Qué tal? Muy buenos días, mucho gusto. ¿Cómo están? Alfredo Mendoza de Alba Visión, únicamente para que ustedes me puedan comentar cómo sintieron y percibieron este temblor de la mañana. Ah, pues, fue muy fuerte, fue más fuerte que la vez pasada, tronó, pero por la misericordia de Dios no no hay daños. Muy bien, ¿su vivienda todo en perfecto estado? Pues, fíjese que sí, por el momento, pues, sí, sigue igual. Muy bien, no sé si ya pudo observar aquellos ladrillos que cayeron de su casa vecina. Fíjese que sí, porque parece que hay parte que es de adobe y donde es adobe, pues, siempre pasa lo mismo. Muchas gracias. Que no aguantan, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Daniel Balán. Gracias, don Daniel, mucho gusto, muy amable por sus palabras. Y es que, como lo comentaba don Daniel, la problemática cuando se dan ese tipo de movimientos, son las construcciones, la mayoría de viviendas en este municipio, San Miguel Dueñas, son construidas de adobe y eso, pues, hasta cierto punto causa más incertidumbre en la población a la hora de presentarse un movimiento telúrico como el que se presentó esta mañana. Compañeros, es mi reporte, quiero informarles que continuaremos recorriendo, pues, los municipios de acá, del departamento de Zacatepeque, ahora nos dirigimos a Lotenango, sin embargo, pues, vamos a tenerlo a usted informado para que sepa qué es lo que se está suscitando y las consecuencias que dejó el temblor de hoy por la mañana. Regreso con ustedes a Estudios. Buenos días.